el día de hoy tengo la dicha de compartirles una noticia obviamente con nostalgia y a la vez mucha alegría nostalgia porque porque al llegar a mexico el primer lugar en el que yo viví fue merida yucatán uno de los lugares más hermosos que se pueden imaginar y como artista obviamente me fui a dar un tour por todas las tiendas para conocer lo que había en mexico y conocí una tienda de la que me enamoré se llama papelo es una tienda especializada en papeles que adoré muchísimo no sólo por lo que ofrecían sino también por la calidad humana ahí conocí a personas que me ayudaron a poder dar talleres ahí y también tuve la oportunidad de conocer a mis primeros alumnos mexicanos a los que todavía llevo en el corazón y que quisiera volver a ver alegre porque porque el día de hoy me hicieron llegar este paquete que está aquí enorme con materiales y me hicieron la invitación de ser embajadora de sus tiendas